El 17 de noviembre, a San Juan de Dios nos vamos, y con amor te adoramos, Virgen de Chiquinquirá. Seguimos, seguimos en este especial de la Virgen de Chiquinquirá, acá en nuestra casa EBTB. Estamos con la casa realmente repleta de gente que queremos, que abrazamos y que nos sentimos muy felices este día. Mira, si yo te digo Berroterán, ¿de dónde será ese apellido? Puede ser como de Anzuategui, también hay muchos por Miranda, sí, en Anzuategui hay muchos. No, eso sí es del Zulia, eso sí es del Zulia, porque ya uno sabe que cuando hay un Montiel, vergaciún, la cosa es de Maracaibo. Bueno, en todo caso tenemos a nuestra invitada Sol, Montiel. Bienvenida Sol, ¿cómo estás? Bueno, primero agradecida con EBTB, con ustedes, por tener también este detalle tan hermoso con nuestra gente del Zulia, porque esta fiesta no solamente es del Zulia, sino de toda Venezuela y que lo hagan acá en Miami, pues me hace sentir muy orgullosa de ser Zuliana. Mira, nos estabas contando fuera de cámara que naciste en Sabaneta, no de Marinas, nació Sabaneta de Maracaibo. De Zulia. De Maracaibo. De Maracaibo. Y era una gran fiesta y esa emoción donde se unían todos, decoraban las calles y esperabas con alegría. Sí, quizás no tienes mucho entendimiento del tema religioso, pero sí sabías que te identificaba, que era parte de tu cultura y lo abrazabas. Entonces, por supuesto que crecer con ese sentimiento Zuliano es muy bonito y sentirlo aquí en Miami, gracias de verdad por la oportunidad de volverlo a vivir. Sol, uno ha escuchado hoy muchísimas historias, historias de amor obviamente al Zulia, la devoción a la Virgen de Chiquinquirá, pero también historias de éxito. Y tú eres un reflejo de eso, una mujer que llegó a este país y ha dedicado su energía, su profesión, su dinamismo para ayudar y para también construir. ¿Cómo ha sido para ti todo ese proceso? Fue muy, ha sido muy interesante porque bueno, mi historia no es muy diferente a la tuya, que me estás viendo. Llegué a este país como muchos de ustedes haciendo trabajos que en su vida habían hecho. Yo manejaba 12, 14 horas de Uber y yo, de hecho, yo vine como artista. Entonces decía, ¿en qué momento voy a ser artista? Tú sabes, pero la verdad es que descubrí la pasión de poder ayudar a otros siendo artista, porque tú conectas, como artista, tú puedes conectar fácilmente con las personas. Y descubrí una pasión que es a través del liderazgo, el coaching de personas que hacen lo que yo hago, que yo soy broker de seguros y tenemos una organización de más de 800 personas. Y éramos tres hace cinco años, entonces hemos salvado personas que de repente no sabían qué hacer en este país, personas en depresión, parejas que se querían separar. Mira, situaciones muy difíciles que ahora esas personas trabajan con nosotros y por supuesto el hecho de verlos transformados es muy maravilloso. Y eso es gracias a ser artista. ¿Por qué? Porque es lo que me permite conectar con las personas. Y eso es maravilloso. Entonces, estar aquí, agradecerle a Dios por la oportunidad de poder seguir haciendo cosas artísticas. Estoy también activa con la gente de Miami Break News, que es una plataforma online. Vuelvo otra vez a grabar, a cantar y sigo desarrollándome como líder con el equipo que manejo, ya con oficinas en muchos estados de Estados Unidos. Y bueno, súper contenta de estar aquí. Mira, ¿le has cantado a la chinita? Sí, claro. ¿Qué le habéis cantado? Tú sabes que yo hablando de cantar, si me toca cantar, quiero tomarme el atrevimiento de hacer algo que nunca nadie ha escuchado. Por favor. Eso me llama mucho la atención. Porque justamente estas cosas bonitas de estos momentos me recuerdan a mi abuela, me recuerdan a mi mamá. Y ellas son compositoras, son cantantes y compositoras. Y mi abuela escribió una gaita que espero me dé discernimiento y entendimiento y memoria. Y ella hablaba en una gaita protesta de cómo taparon a la basílica. Con tanto concreto y con tanta... destruyeron prácticamente en su momento lo que era su pueblo, su localidad, el Saladillo. Entonces la gaita decía algo así como... Mi mamá va a morir cuando escuché. Entre muros de silencios, hechos de hierro y concreto, te encerraron, madre mía, a tu basílica amada. Y el tañín de las campanas, que en otros tiempos se oía, se perdió en la lejanía de aquella, mi querida barriada. ¡Bravo! ¡Abuela, Pati! ¡La tenías guardada esa cartica, mirá! Sí, es que me acordé con los cuchillos de gaita. Acordé de mi abuela cantándome, me la enseñaba. Y mi mamá cantando gaita y escribiendo gaita. Entonces esa pasión por la música la llevo gracias a ellas. Y esta canción de verdad es hermosa. La escribió mi abuela hace, no sé, 35 años atrás. Y yo estoy seguro que todos los venezolanos estamos muy agradecidos con el Zulia porque nos ha regalado música precisamente para esta temporada, para esta época. Hay muchos estilos, hay muchos estilos de música para la Navidad, hay villancicos, hay tantas líneas de la música que podemos conectarnos con la Navidad. Pero la gaita venezolana, la gaita maravina, es realmente una tradición en nuestro país. Sin duda alguna y como lo decía ahorita que conversábamos con parte del equipo de BTV, yo quiero agradecer a toda Venezuela porque dicen que el Zuliano es muy, para uno, ¿no? Obviamente somos un poquito diferentes, sinceramente regionalistas. Diferentes, diferentes, hablamos diferentes, pero yo me siento muy orgullosa de ser venezolana. De ser una Zuliana, pero venezolana, amo cada región, agradezco el valor que le dan a nuestra música, la gente de Oriente, la gente del Centro, la gente de los Llanos. De verdad, gracias a todo el pueblo venezolano por disfrutar la gaita como lo hacemos el Zuliano. Bueno, una de las cosas que tiene la gaita, que quizás no tienen otros géneros, es que sí, se le canta el amor, se le canta el desamor, se le canta las cosas cotidianas y se le canta lo que a uno no le gusta. La protesta. La gaita es la música protesta por excelencia en Venezuela. Así es. Es la expresión de un pueblo en todos sus sentimientos, incluso en ese, que hay oídos que no quieren escuchar. Es correcto, y eso se ha mermado mucho, obviamente, estos últimos años, claramente, pero realmente el sentimiento de la protesta está allí. Y así como tú dices, la protesta, el amor, el desamor, porque hay gaitas de amor que son cortavenas. Dígame esa que era la de los 15 años, 25 vos, que yo te quería, que te fuiste, que me dejaste. O sea, es como la carollida de aquella época. Está bueno, pero precisamente porque tenemos a la Universidad de la Gaita aquí, vamos con... ¡Carderales del Éxito! ¡Carderales del Éxito! ¡Gracias! ¡Carderales del Éxito! ¡Bidita, escucha este son, que conduce para ti! ¡Bidita, escucha este son, que conduce para ti! ¡Para que lo bailéis así! Con toda tu sabrosura, tu preciosa criatura, me lo inspiraste a mí. Porque si le dais así, Carderales gozará. Porque si le dais así, Carderales gozará. Y tu figura estará alegre de corazón Bailando este parrandón que a muchos les gustará Maracaibo se emociona con su fiesta de sembrina Escúchame en carrequina, sus parrameros cantando Y así se van desahogando con su musata gaitera Una gaita aquí, una gaita allá Un homenaje a la chiquimía Un palito aquí, otro más allá Así es nuestra Navidad Una gaita aquí, una gaita allá Un homenaje a la chiquiquirá Un palito aquí, otro más allá Así es nuestra Navidad Dame un palito de ron Dice el gaitero al cantar Dame un palito de ron Dice el gaitero al cantar Para poder afinar Y aclarar más la garganta Porque aquí cuando se canta no hay fin Para terminar Así es nuestra tradición Paco era insensacional Así es nuestra tradición Paco era insensacional Que al pueblo que al pueblo Que al pueblo ha de conservar Con celo y mucho decoro Guardando como un tesoro Nuestra gaita sin igual Maracano se emociona Con su fiesta decembrina Se escuchan en carrequina Sus parrameros cantando Y así se van desahogando Con su musata gaitera Un palito aquí, otro más allá Así es nuestra Navidad Una gaita aquí, otro más allá Un palito aquí, otro más allá Así es nuestra Navidad Con mucho cariño y con tuyo para ganar El deseo de maviembre a San Juan de Dios nos vamos Y con amor te adoramos, virgen de Chiquiquira Porque más con tu bondad, milagrosa virgencita